Hola amigos, yo soy Alex Martínez, Arpa Martínez, y en el video de hoy te explicaré algunas cosas, algunos errores que yo cometí, pero yo no quiero que tú los cometas. Así que, está muy pendiente porque el video de hoy tiene que ver mucho con la técnica, la parte básica del arpa, que es la base de todo, para que no te equivoques, para que toques bien, para que toques bonito, así que, pendiente. Comenzaremos el tutorial, estamos en Do mayor, que quiere decir que no hay alteraciones en la escala, y empezaremos con uno de los primeros errores que yo también cometí cuando empecé, por no tener una buena técnica, ¿ok? Y es este, por ejemplo, hacemos... Ese... Que hacen muchas veces los arpistas, ¿qué hacen? En vez de hacer esto, hacen... ¿Ok? Como arrastrando el dedo, o cuando hacen, por ejemplo... Eso... Son con los tres dedos, igual que en el anterior, hacen... Arrastran también con un dedo... Yo hacía eso... ¿Ok? No puedes... Arrastrar los dedos... Se usan los tres dedos, el medio, el índice y el pulgar. Vamos al segundo... Eh... Que es muy básico, además, este... Octavas... Se hacen con el pulgar y con el anular. Muchas veces veo que lo hacen con el pulgar y con el dedo medio. Está mal. Te equivocas. Entonces, ya lo sabes. Es anular y dedo pulgar. Eso te da seguridad al tocar. ¿Ok? Vamos al siguiente error. Cuando quieran hacer este tipo de bordoneo, por ejemplo... Bueno, veo que hacen esto. Con los dedos... Tocan todas las cuerdas. Así. Tal vez, ustedes piensen, o mucha gente piensa que está bien. O sea, no se distingue, no se diferencia. Pero no es igual que toques como es, con la posición. Supongamos que estamos en Do Mayor. Do, Mi, Sol, Do. Es lo ideal. Porque estamos tocando así. Primero no hay técnica. Se ve súper feo. Pero además estamos tocando notas que pueden estar fuera del acorde que está haciendo la parte de la sección de armonía. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el otro error. Estamos en este caso en Do Mayor. Y están tocando, por ejemplo, un pajarillo en La menor. Que es el relativo menor. Muchísimas veces, para nosotros no afinar al menor, tocamos con el arpa en mayor. Es un tutorial que les voy a dejar luego. Cómo tocar el arpa en una canción en menor, pero el arpa en mayor. Entonces hacen esto, por ejemplo. Para finalizar, hacen cosas como esta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que luego hacen el Re, Do, Si. Pero acá hacen el La. Y cuando van, siguen bajando. Hacen un Sol Mayor. ¿Ok? Muy bien. Esto se permite si la armonía hace también el Sol. Pero si la armonía, normalmente la armonía hace un Mi7. Si la armonía hace un Mi7, hay un choque armónico. Porque tú estás haciendo un Sol natural. Y la armonía está haciendo un Sol sostenido. Porque el Mi7 lleva un Sol sostenido. Entonces, ¿cómo es lo ideal? ¿Ok? Eso es lo que debe hacer. Con el Sol sostenido. Ahora vamos con otro error que cometemos. Y es tocar, yo le digo así, tocar en el aire. Porque están haciendo, por ejemplo, esto. ¿Ok? Si viene, aquí estamos, yo estoy haciendo un Fa acá. Do, Fa, La, Do. Y luego voy a un Do. Que sería Do, Mi, Sol, Do. ¿Qué hago yo? Ya armo la posición que viene de un Do. Mira. Aunque haga solamente el pulgar. Mira cómo cambió la posición. Lo voy a hacer más lento. ¿Sí? 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 Armo la posición de una vez, la próxima. Y aquí armé. Y luego toco. Porque después viene esto. ¿Sí? ¿Qué hacen muchísimos artistas, mucha gente? Esto. Tocan en el aire. Y eso te da muchísima oportunidad de que te equivoques. Esto de armar las posiciones que vienen, te da muchísima seguridad. ¿Ok? Bueno amigos, este fue todo el tutorial. Espero que te sirva de mucho. Si tú no lo cometes, excelente, perfecto, que ya no lo hagas. O que nunca lo hayas hecho, te enseñaron bien, aprendiste bien. Pero si no haces estos errores, comete estos errores, por favor no los hagas. Para que no tengas ningún tipo de problema y puedas tocar. Se te haga más fácil tocar bien, que es lo que se quiere. Lo que yo quiero es que tú toques bien. ¿Ok? Todas estas técnicas básicas del ARPA están en mi curso de ARPA. Lo puedes revisar en la sección de Plan de Estudio. Todo lo que te enseño en www.clasesdearpa.com y allí verás todo. Tienes videos demostrativos, ahí tienes todo. Ahorita estamos en descuento. Normalmente este curso vale 100 dólares. Tengo 5 años vendiéndolo, pero está en oferta. Tenemos un 80% de descuento y ahora está en 20 dólares por pocos días. Así que por favor, aprovechalo, no pierdas esta oportunidad. También quiero decirte que estoy creando un grupo con membresía. Un grupo donde subiré todos, todas las semanas subiré un tutorial de alguna canción, pero completa. No solamente la introducción, sino toda la canción. Que será vendido uno por uno. Pero si tú, si tú estás inscrito con esta membresía, verás todo. Por ejemplo, si cada tutorial vale 3 dólares, por decir un ejemplo, y son 4 tutoriales, porque uno por cada semana serían 12 dólares al mes, tú solamente vas a pagar uno. ¿Ok? Un tutorial y te llevas 4. Pero con membresía. Así que está pendiente. Si quieres saber más de esto, puedes escribir en mi correo arpa martínez arroba gmail punto com y yo te daré más información. Si quieres tener información del ARPA, cualquier otra cosa, también me puedes dejar tu correo aquí en los comentarios o escribirlo en mi correo. Con mucho gusto te atenderé. Así que nos vemos pronto.